...a avergonzar a quienes tienen la responsabilidad de brindar los medios a los deportistas. Fundamentalmente a la gente de la Federación de Gimnasia en este caso particular. Porque tuvo que ser un privado, Leonardo Farcas, quien salió en ayuda de Tomás González. Y lo que terminó siendo una broma, al final es una linda realidad para el medallista chileno Tomás González. Fue una de las mejores bromas que ha hecho Tomás González y quizás la más rentable. La semana pasada, cuando le preguntaron de dónde sacaría más recursos para seguir con su ascendente carrera. Esto respondió el medallista de Stuttgart. Quizás, no sé, quizás vaya también a hablar con Farcas y que se puede, no sé. Y el chiste le causó gracia al empresario, Leonardo Farcas. Había anunciado no más donaciones públicas, pero la historia y los logros de Tomás dijeron otra cosa. Este lunes, el empresario decidió apoyar con toda la implementación necesaria... ...para que el gimnasta pueda cumplir su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos del 2012. Yo tampoco le di la plata a él. Yo llamé a la empresa directa, pagué... ...y él verá lo que hace con su equipo donde lo pone. Son del personal, no son míos. Nunca me lo imaginé y estoy súper contento y agradecido de él. Estos serán los nuevos aparatos con los que contará Tomás González en cinco semanas más. Una donación que supera los 80 millones de pesos. Ahora el deportista deberá buscar dónde los instala. El Club Manquehue podría ser el lugar ideal según González... ...ya que es ahí donde ha estado entrenando en los últimos meses. Estamos viendo algún club para ver que queden en buenas condiciones... ...y que lo cuiden harto y que se mantenga bien. Cuando él después que se cabree de ganar medallas de oro... ...le enseña a los chicos y tengamos muchos gimnastas en chico. Gracias a este aporte se podrá implementar el segundo recinto... ...con los más altos estándares para la gimnasia de nuestro país... ...ya que en el CAR Chile Deportes también hará una inversión parecida. ¿Se descarta totalmente que vayas a otro país con esto, Tomás? Yo creo que sí, porque ya con esto no hay implementación. Ya voy a estar, sí, sí, de todas maneras. De a poco se acaban los problemas que tuvieron por el suelo a Tomás González. Ese suelo en donde obtuvo la medalla de plata que llamó a más plata... ...pero ahora de su nuevo amigo Leonardo Farcas.